Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información y si Xbox Series X será compatible con Steam y Epic Games, esto puede ser un absoluto bombazo. Difícil pero tiene ciertas lógicas que debemos abordar y eso es lo que voy a hacer en el vídeo de hoy, básicamente se estaría convirtiendo la futura generación de Xbox entre una híbrida consola y PC. Quiero matizar esto de la híbrida porque mucha gente cuando escuche esta palabra lo puede relacionar con Nintendo Switch, que básicamente es una híbrida entre consola de sobremese, consola portátil, en este caso no, nada tiene que ver con Nintendo Switch, simplemente es que la consola flirtearía con lo que sería el mundo de PC con mucha dureza. Así que si os parece vamos a meternos en materia con toda la información, con toda la reflexión y con todas las conclusiones que podemos sacar de la misma. Un rumor que va ganando fuerza entre los círculos de insiders de la comunidad Xbox. Teniendo en cuenta esta premisa nos ha llamado mucho la atención uno de los temas de debate que está surgiendo con fuerza en los foros especializados. El argumento se centra en una cualidad que incluiría Xbox Series X denominada Windows Mod, mediante la cual se podría instalar en nuestra consola ciertas aplicaciones compatibles con Windows 10, entre estas apps estaría Steam o la Epic Games Store. Y de esta manera parece que se podrían correr videojuegos de estas plataformas directamente en nuestra Xbox de nueva generación, lo cual insisto, sumaría un puntazo y quiero dejar claro que en ningún caso restaría, siempre sumaría, porque estoy convencido y ya sabemos que hay infinidad de escépticos en cualquier movimiento que haga, cualquier compañía, en este caso, yo no le vería el problema a que tú pudieras tener Steam y Epic y poderte comprar sus videojuegos, poder aprovechar a lo mejor, imaginaros, los juegos gratuitos de Epic que sean compatibles con Xbox o las grandes ofertas de Steam, creo que esto sumaría de manera muy tocha e inclusive imaginaros que pudiéramos aprovechar también las case de PC. Estaríamos abordando una plataforma con muchísimos beneficios y por fin Xbox estaría también arañando prestaciones positivas del mundo de PC. De esta misma forma se conjetura que Xbox Series X podría alternar de alguna manera que desconocemos entre el Xbox Mode y el Windows Mod. No parece algo tan descabellado que Microsoft como propietaria de Windows intenta implementar esta cualidad, ampliando de manera exponencial las posibilidades que nos ofrecería el futuro de sus máquinas. Se nos ocurren muchas posibilidades pero también nos crean muchas preguntas y ahí es donde quiero entrar yo y ahí es donde quiero analizar y ahí es donde quiero por supuesto sacar conclusiones. ¿Estos dos modos dónde tendrían la frontera? Es decir, el modo Xbox y el modo Windows. ¿Cuántas aplicaciones serían compatibles? Esto abarcaría muchísimos más temas que los mundos videojuegiles, aunque realmente lo que nos interesa a nosotros es este. Todo esto para mí tiene sentido siempre y cuando el videojuego se ejecute en la versión de Xbox, aunque este sea comprado en Steam o en Epic o donde sea. Y me explico, la gran ventaja que tiene una videoconsola para mí respecto al mundo de PC, ya sabemos que luego tiene muchas contrapartidas, pero la ventaja que a mí más me seduce es la optimización y es decir, que un software se adapte a un hardware. Si esto se mantiene, sería de 10. Por el contrario, si se tiene que ejecutar que si mediante streaming o algún rollo raro de estos, para mí perdería una gran oportunidad. Y lo que quiero decir con todo esto, para simplificarlo más, es yo me voy a comprar, o os pongo un ejemplo, yo que sé, Control, en Steam y estoy ejecutando el control que está hecho y optimizado para Xbox Series X. Esta para mí sería la gran cualidad, es decir, aprovechar todas estas posibilidades de PC, pero siempre con la optimización del mundo de las consolas. Esto nos abriría la puerta en que si analizamos un poquito más lo que hemos visto sobre esta consola, fijaros que el diseño es como una torre, y esto es algo que trajo mucha controversia, pero que yo creo que ya lo hemos asimilado, confirmaría que es más significativo de lo que parece, es decir, intencionadamente Xbox queriendo convertir su consola en una híbrida entre la plataforma de PC y la plataforma de consola, con esta forma tendría más sentido, ya que sería una nueva forma que se desmarcaría un nuevo diseño de las consolas tradicionales. Y esto tendría mucho sentido también de cara al marketing. Ya no solo irían en la línea de la potencia, que es lo que justificó el amigo Phil respecto a esta forma, tendría que ser más grande para que los componentes pudieran refrigerar mejor, para poder colocar diferentes componentes más grandes y todo el rollo este, pero también tendría una afectación bastante tocha en el marketing, inclusive el nombre. Ahora después de ver todo esto le veo más sentido, ya que justificaría la salida de diferentes versiones, más al estilo Steam Machine, pero evidentemente dentro de Xbox. Seguimos con más opciones y más posibilidades. Esto por fin nos llevaría a la compatibilidad de Xbox con la realidad virtual. En este caso lo veo interesante. No cogiendo, digamos, tus propias gafas como ha hecho la competencia, como ha hecho Sony Playstation, como Playstation VR, sino que adaptándote a la realidad virtual de los demás. Ya sea la compatibilidad del HTC Vive, de Valve, por ejemplo, para poder correr videojuegos de este calibre, como lo que estáis viendo en las imágenes, el High Life Alyx, o irte incluso en la vía del Oculus. ¿Por qué no? Creo que la compatibilidad con la realidad virtual de manera externa puede ser muy interesante para este sistema, vuelvo a repetirlo, híbrido, entre consola y PC que podemos tener más pronto que tarde. Vamos a continuar porque tenemos más lógicas que podemos sumar a esta información. Si el ecosistema Xbox, como ya lo sabéis, como ya lo conocemos, como tanto lo hemos hablado en este canal, ya comparte las plataformas de consola y PC, ¿por qué no unirlos en una plataforma que sale al mercado por la propia Microsoft? Yo creo que tiene todo el sentido, ¿no? Si por un lado estás lucrando al mundo de PC y por otro lado estás lucrando al mundo de las consolas, ¿por qué no sacar un término medio que pudiera dar vida a ese ecosistema Xbox en su plenitud? Esto tiene todo el sentido del mundo y con ello recogería la suma de manera bidireccional. Es decir, de momento estamos viendo mucho como PC se está alimentando de las bondades de Xbox, sobre todo de sus exclusivos, y con esto veríamos como Xbox también se empezaría a alimentar de las bondades de PC y en este caso haría todavía más fuerte su plataforma. Da la sensación de que Xbox está buscando fórmulas originales y rompedoras para poder abordar esta futura generación. Solo hace falta ver el diseño y la casi confirmada Xbox Series S que puede coger un espacio muy interesante y muy fuerte en el mercado de nueva generación. Creo que estaríamos con otra jugada maestra ya que enriquecería tanto Xbox respecto a la competencia y esta competencia, insisto, será titánica, será muy dura y parece que Xbox día tras día sigue poniendo diferentes piedrecitas de cara a hacer más fuerte lo que sería su fortaleza para esta futura generación. Da la sensación de que Xbox está yendo por el buen camino. Cabe recordar que aunque esta información es interesante y que incluso tiene cierta lógica, no deja de ser un rumor y por mucha fuerza que esté cogiendo dentro de los insiders especializados de la comunidad de Xbox sigue siendo un rumor. Por lo que tenemos que tratarlo como tal y ser muy, pero que muy prudentes independientemente de lo muy ilusionante que pueda llegar a ser y realmente yo creo, insisto, que sería un golpe sobre la mesa brutal de confirmarse. Y esperamos que aunque esta espera se haga eterna, con las informaciones oficiales quiero decir, las cuales cada día siguen cogiendo más y más expectación por todas estas informaciones que digamos están rodeando lo que será finalmente la consola en términos definitivos. Sea como sea, Xbox está cogiendo cada día más fuerza en todas las líneas mediáticas, rumores, filtraciones, oficialidades y no solo en Claveness Game, sino que por ejemplo también vemos como el Xbox One Pass también sigue sumando mucho a un grandísimo ritmo. Habrá que ver finalmente cómo se acaban ejecutando todos estos diferentes parámetros, todas estas diferentes informaciones, pero lo que sí que está claro y lo que sí que podemos decir y lo que sí que podemos confirmar es que la cosa pinta muy, pero que muy bien. Ya no solo en aspectos del propio hardware, de la propia potencia gráfica, sino que todas estas tecnologías y todas estas posibilidades y todas estas opciones que se derivan de la misma. Menuda futura generación que nos espera y todavía, eso sí, habrá que ser muy pacientes porque nos queda prácticamente un año natural. Yo calculo que saldrá en noviembre, estamos evidentemente en enero, concretamente el 8 de enero y hasta que finalmente llegue esta futura generación, pues se nos puede hacer muy largo, pero también es cierto que el tiempo pasa rapidísimo y cuando nos demos cuenta ya estaremos disfrutando de estas futuras consolas, de estas diferentes posibilidades y por supuesto de los videojuegos, que es lo que más nos gusta. Antes de despedirme paso a pediros vuestra opinión. ¿Qué opináis respecto a toda esta información? ¿Creéis que se acabara ejecutando esta transformación de Xbox en una especie de híbrido entre consola y PC? ¿De confirmarse creéis que sería una buena noticia o por el contrario sois escépticos y creéis que no, que al fin y al cabo si es una consola se tiene que mantener con esa pureza? Como siempre, vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal. Si os ha gustado darle like, si os ha gustado darle like, cualquier cosa que queráis comentar como siempre sabéis que me encanta y nada más, sigamos disfrutando junto de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!